¿Qué tal amigos? Les saluda José Perales en este trabajo que estoy haciendo de cada uno de los dueños de los equipos de la NFL en esta parte 8 de 8. Lo he estado haciendo por divisiones, así que si quieren saber de algún equipo, de alguna división en particular, van a poder encontrar los links en la parte de aquí de abajo. En esta ocasión tocó la conferencia nacional este. Así que comienzo con el Washington Football Team, antes conocido como Washington Redskins, que le pertenecen a Daniel Snyder, quien hizo una empresa junto con su hermana Michelle, esto con dinero que les proporcionó su padre, que se dedicaron a la publicidad, esto sobre todo en tableros de edificios, así como en consultorios médicos y en universidades. Luego empezaron a comprar algunas empresas, sobre todo de marketing, diversificándose dentro de este mismo negocio de la publicidad, que incluyó hasta telemarketing. En 1999 compró a Washington, conocido en ese tiempo como Redskins, y también fue socio Frederick W. Smith, es decir, el fundador de FedEx y por eso es que el estadio se llama FedEx Field. New York Giants, estos que le pertenecen a John Mara y Steve Teach, que el primero que les menciono es nieto de Tim Mara, quien fue un corredor de apuestas profesional y que fundó al equipo en 1925. En tanto, Steve Teach, es un productor de películas y su participación en el equipo la heredó de su padre, que era el propietario de los hoteles de lujo Lowe's y quien compró el 50% del equipo en 1991. Philadelphia Eagles, estos que le pertenecen a Jeffrey Lurie, quien se dedicó a la industria cinematográfica, esto por una empresa de su abuelo General Cinema Corporation. Él es originario de Boston, Massachusetts y toda su vida fue aficionado de los equipos de esta ciudad, incluyendo a los New England Patriots. Y de hecho intentó comprarlos a ellos en los 90's, pero no pudo y finalmente en 1994 es cuando compra a los Philadelphia Eagles, que curiosamente hasta la fecha el único Super Bowl que han ganado, que es el 52, se lo ganaron precisamente al equipo de los Patriots. Finalmente, pero no menos importante, y lo digo así porque es el equipo al que le voy, Dallas Cowboys, que le pertenecen a Jerry Jones, quien nació en Los Ángeles, California en 1942, pero luego se muda a Arkansas con su familia. Él jugó fútbol americano como liniero ofensivo y de hecho tuvo como compañero a Jimmy Johnson, quien después contrató en 1989 cuando compró a los Dallas Cowboys como head coach y que fue el segundo entrenador de la historia del equipo, porque el primero desde 1960, es decir, desde su fundación hasta el 89, había sido Tom Landry en una decisión muy controvertida que tomó Jimmy Johnson y quizá también uno de los dueños más visibles y con más poder de la NFL. Siempre le gustó el tema de los negocios, además del fútbol americano, porque intentó hacer un negocio en una pizzería, fracasó, luego trabajó en una empresa de seguros de su padre y después hizo Jones Oil and Landless, que se dedica a la industria petrolera en donde sí tuvo éxito y como menciono, siempre le gustó el tema del fútbol americano porque es de los pocos dueños o quizá el único que sí tuvo éxito como jugador y también se sabe que él intentó comprar a los San Diego Chargers, esto en aquel tiempo que así se llamaban, en 1967 y finalmente se quedó con Dallas Cowboys. Le dejo mis redes sociales que son arroganbajoseperales y en Facebook y YouTube me encuentro con mi nombre.